En el caso de Jesús nos pareció importante ofrecerle un plan de tratamiento en el que no perdiera más piezas dentales porque él ya había perdido algunas piezas en algunas experiencias previas y le ofrecimos sanear toda su boca, conservar esas piezas y reponer las que faltaban con implantes que hicimos en una sola sesión y bajo sedación de tal manera que el paciente en una sola sesión pudo recuperar su sonrisa. Bueno, la odontología SLOW pretende sobre todo hacer más con menos, ofrecer al paciente mejores posibilidades para su sonrisa con los tratamientos más sencillos. Entonces en eso, por ejemplo, en el caso de Jesús, la periodoncia ha sido fundamental para que él conservara sus dientes naturales. Por supuesto que la estética y la apariencia de una sonrisa influyen en la vida de las personas. Nos aporta seguridad en el trato con los demás y sin duda nos ofrece enfrentarnos al mundo de una manera más confortable y más segura, más positiva para nosotros. Pues yo realmente tenía serios problemas con mi higiene bucal. Tenía sobre todo sangrado de encías, inflamación de encías, había perdido ya alguna pieza y realmente esto me estaba afectando en mi vida diaria. La atención que ha recibido en la clínica ha sido exquisita por parte de la doctora Escribano, en primer lugar, y de todo el personal de la clínica. La doctora Escribano para mí es una magnífica profesional, que explica lo que te está haciendo, da las alternativas posibles a la solución del problema y bueno, que lo hace o nos lo hace muy fácil. Satisfecho y encantado de, ya no solamente que me hagan una limpieza, sino bueno, de saludar a este tipo tan fabuloso que tiene Marta Escribano. ¡Suscríbano al canal!